¡Ah! ¿Qué es eso? ¿Está durmiendo? ¿Está muerto? No. Hola gente, ¿cómo están? ¡Holi! ¿Cómo están? Somos Abby y Reno. Reaccionando a un capítulo más. De Attack on Titan. Attack on Titan. Attack on Titan. ¿Shingeki no kiwi? ¿Ves insultado? No. Ya, ya, por favor, ya. Córtalo. ¿En qué nos quedamos? En el Titan bestia. ¿Cómo? El comprenderá. No, no. Oye, ¿qué fue con ese Titan? Parecía un Titan X. Así, caminando todo sonso. Gigante. Peludo. Y de la nada agarra al caballo. Y ¡pum! Lo tiró. Lo tiró. Pero lo más locazo es que hablaba. Y como que Mike. Y le daba órdenes. Mike. 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 Mike se quedó como que, ¿qué fue? Pero es un tonto Mike. Porque dijo, voy a pelear hasta el último. O sea, cuando dijo eso ya tenía las piernas destrozadas. No, porque si él no hubiera ido, entonces se hubiera quedado aunque sea vivo. No, pues sí, él tuvo que ir para detener a todos los excéntricos. Bueno, pero es que se estaba yendo el Titan bestia. Mike se quedó ahí. Bueno, no tenía caballo. No podía irse. Bueno, también, ¿no? Si ya se iba, los Titanes igual iban a abrir, ¿no? Claro, justamente fue que llamó al caballo para irse y el bestia lo agarró. Igual iba a morir. Le sacaron la mierda, pobrecito. Sí, el de la cara aplastada. Sí, se le salió uno. Se le salió uno. Los dos. Uno. Bueno, vamos a ver qué buenas nuevas nos trae este Titan bestia. A ver. Y no se olviden de darle like y suscribirse al canal. Para más contenido. 3, 2, 1. Y no se olviden de darle like y suscribirse al canal. ¿Cómo se llamaba ella? ¿Es mujer o es hombre? Es mujer, es mujer. Claro, y de la nada se volvieron así. Así, excéntricos. Excéntricos. Y corrían como... Ahí está, tu mejor amigo. Es muy chistoso, ¿ah? Que venga a decir... Que dijo algo como que... Estos humanos, ¿no? No sé, hacen cosas interesantes. Así que... Ahí está, tiene ideas muy interesantes. Pobre Mickey. Que lo devoraron. Y él era uno de los más fuertes también, ¿no? Te supone que después de Levi, él era el siguiente fuerte, ¿no? Le habrá chocado ver a Titan que habla. Claro. Y todavía controla a todos los Titanes. O sea, le tienen miedo. Parece. Claro, pues. No dice que cuando él apareció, se escondieron. Sí. Y como que dijo, ¡Vájese! Y se fueron todos. ¿Cómo se usan los sacerdotes? ¿O no fue en este capítulo? En el culto. Sí, fue en este capítulo. Como que sabían, ¿no? Sabían. Y Empata está dispuesto a morir con tal de no decir su información. Esta es la segunda canción que me gusta. Primera es Telisa. Ah, obvio. Es como una escultura, ¿no? Regreso a casa. Trust. Trust está invadido, ¿no? No, no, no. Salvaron por eso. Recuperaron Trust, ¿no? Querían recuperar lo demás, pero no han podido, ¿no? ¿Cómo se llamaba él? Pixis. Pixis. ¿Qué se solicitó? ¿Estojes? ¿Eso es lo que está en medio? Cladense y Estritos dentro de Trust. Ah, ok. A caudense. ¿El pointo. ¿Eso es el punto de Molina? ese armen como deduce las cosas ¿qué cosa quiere comprobar? ¿qué es? ¿cristal? ¿cuándo no mi casa? mamá mi casa mamá mi casa Nick No lo haces. No lo haces. No lo haces. No lo haces. ¿No? No. No, no. 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 No lo haces. No lo haces. No lo haces. ¡AIMON! Ah, van todos. Ahora sí, armados. Por esos excéntricos que ya han entrado, ¿no? Imagino. Está saliendo de Tross entre... Entre... Rose. 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 Y... Y Tross. Y María. Bueno. Claro. No. No. Ah, no. Hacia adentro están yendo. Ah, porque han entrado y dicen los titanes, ¿no? Ah. Ah, no. Ah. Lo haces, ¿no? Ah, pero... No. 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 No, no. 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 No, 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 no. De mafioso, ¿no? Hasta la cara tiene. Claro, si le iba a tirar de la muralla. Aunque puede ser peor. No sé. Yo sí, ¿eh? ¿Ellas en dónde están? Están yendo a su aldea. Y Sasha, pues. ¿Pero en qué parte están? Por ahí en un nuevo campo. No, pero dentro de... Está entre María y... Y Rosé. Ajá. Pero más como que tirando por el campo, para afuera. Ajá. Ella es la... La del instinto. La que tiene buen instinto. Ella no es la que come. Sí, la que come. ¿Su papá? Sí. Como un animalito. Sí. Sí, comiendo. Sí, comiendo. Ah, eso es de cuando invadieron la primera vez. ¿Está recordando? Claro. Para plantar. Se supone que es como que su dejo de esa zona, ¿no? Ah, ok. Ah, ok. Ah, ok. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cuánto tiempo ha pasado? ¡Tres años! ¡Ay, no! ¡Suscríbete al canal! Pero ese niñito no es un titán No, el niño no Ese es un titán Sí ¿Su mamá? Su mamá Niño, ¿por qué se queda así? ¿Le chocó? No, está en shock o algo No, 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 no ¿Que Canfield le hubiese escuchado más que una hacha? Claro ¿Y por qué ese titán es tan tranquilo de solo quedarse ahí? ¿Que nombre es tu? ¿Que nombre es tu? ¿Que nombre es tu? ¿Que no te hagas? Que raro ese niño ¿No? Puta madre nooo ¿Tan forma eh? Claro que se disculpa con ella mucho por todo lo que hace Pero es que raro ese titán es super chiquito Ah, seguro ella cambió su forma de hablar por lo que le dijo su papá también Está en shock el chihuahua Ah, es justo lo que le dijo el papá Como que si no ayudas Y no haces algo, nadie le da nada por ti Exacto ¿Que fue? ¿Que sonó? Ah, la madera Ah, la madera Claro Ah, que suena Un poco salvaje, algo así, pues, ¿no? Claro Un poco dura, pero... ¿Cómo se llama ella? ¿Brisa? Krista Ah, Krista Y la otra se llama Ibir Ah, no, no la conozco Ella Me lo pecas No, no, no la conozco No, no la conozco Gracias por ver el video. Ya como que despertó, ¿no? Te acuerdas que estaba con la mirada ida, ¿sí? Pero eso no iba a hacer nada. ¿Cuántos te quedan? ¿Dos? ¡No! Sí, un de... Un ojo. Ya, falta uno más. Pero espera que llegue y se la clavas. No... Corre peligro. Bueno, sí. No, Asashi no muere. ¡Me spoileaste! No, te juro que no. Te juro, te juro que no. ¿Qué fue peligroso? ¡Au! Ahí está. Estoy tan ciego. ¡Papá! Fue ayudarlo. Como que la niñita en ese momento estaba traumada, ¿no? Claro, pues. Claro, pues. Ella fue sola. Fue sola. Y ahora Connie... Está yendo a su pueblo también, ¿no? Estaba yendo a su pueblo también, ¿no? Pero él sí estaba yendo con otro, ¿no? Claro. No me acuerdo con quién. Con ellos, pues. ¿No era con uno nomás? No. ¡Ya destruyeron todo! Claro. No está en casa, ¿no? No está en casa, ¿no? En casa, en casa. No está en casa, ¿no? No está en casa, ¿no? Pache, ya no hay nadie. Ella, ¿no? No está en casa, ¿no? ¡Oh! ¿Qué es eso? ¿Está durmiendo? ¿Está muerto? No ¿Viste el color de sus ojos? Sí ¿Qué tienen sus ojos? Son beige ¿Está durmiendo? ¿Qué esas cosas? Son sus costillas Es como si hubiera salido de adentro ¿De adentro? Bueno Comentarios Esta imagen de aquí no me cuadra Se cayó ¿Cómo va a salir de adentro? No, imposible Por los huequitos por donde salen Mira su bracito Tiene costillas Sí, tiene costillas salidas Y no se mueve Tiene cuerpo deforme Y unas piernitas de pollo Sí Bracitos de pollo también Y esa es su casa de Connie Es la casa de Connie Sospechoso Bueno Y sí Sasha ya Está bien Se encontró con su papá Rescapó a la niña Salvo a la niña Y todas las palabras duras del papá Sirvieron de algo Claro Y ya como que Cambió Pero no le contó nada a nadie Venga Vamos a ver el siguiente capítulo Que quiero ver Este patito de aquí El siguiente capítulo Ya Ya Vemos Chao Si Y ya Y ya Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.